buenas a todos gente que tal estamos aquí tito retransmitiendo del andar chavales y vamos a continuar nuestra aventura justo donde lo habíamos dejado vale recordar que estábamos en el campamento maderero habíamos completado la primera parte de la misión de secundaria nos había mandado la tipa de la cabaña del lago a recoger unos documentos unas baldosas y ahora venir aquí al campamento maderero vamos muy justito de peso seguramente que ahora si hay para cocinar pues cocine algo una infusión o algo para descansar igual dormimos un poco que también tengo algo de sueño y proseguiremos con nuestra aventura sin más chavales volvemos a la partida estábamos justo aquí y abrimos la puertita vámonos para adentro a ver qué encontramos aquí en el campamento maderero no vale inicialmente está desierto no hay ni dios remol que pone calcetines de lana me voy a llevar aquí que hay grande este cajón aquí de costura como que ya tenemos poco me voy a llevar la madera porque realmente no tengo demasiada saco de dormir viejo la madera la voy a llevar chavales no tengo demasiada madera pero ojo con el peso camiseta usada después haremos una parada que hay aquí botas de trabajo haremos una parada en casa y descargaré cosas no sé si lo haré grabando o si lo haré fuera de del vídeo ya lo iré pensando vale aquí no hay nada en este contenedor ojo que vi ahí yo vaqueros los pillo porque todo esto me dará me dará me dará cosas seguro me dará retales sin nada los contenedores no tienen nada va a ser vamos a dormir un poco lo que son tres horas al menos para quitarnos un poquitín el sueño espero que no se haga de noche porque si no igual tenemos que pasar aquí la noche sólo que estoy viendo que no hay para cocinar al menos en esta cabaña está atardeciendo y aquí veo que no hay nada más vamos a ver exactamente qué es lo que me van a hacer ahora secundarias encuentran las reservas bajo unas raíces de árboles es esta chavales no esto son las reservas no 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 esta no son es esta encuentra la bolsa de suministros del remolque en el campamento maderero unas una bolsa de suministros vale vale ya no tenemos tanto sueño si es verdad que está atardeciendo lo suyo yo creo que sería acabar aquí es que hay mucho que registrar vamos vamos rápido me lo voy a pensar si pasar aquí la noche o si volver a casa otro farol dios bendito un pavo aquí muerto joder no tiene nada el tío almohada ah vale es para reventar que hay aquí periódico hay que mirar bien chavales aquí que más o menos se ve un tío muerto mirar chaqueta ligera toda la ropa la voy a llevar después la reventaremos seguro no sé si encontraremos algo que sea mejor estantería refresco sopa aquí hay de comer eh no veo nada más vecina bidón cuánto uff muchas cosas eh tíos mu 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 muchas cosas si el farol cuánto tiene no tiene demasiado lo voy a dejar eh no me lo voy a llevar tiene 0,36 no me interesa pero estoy viendo que no hay nada más aquí eh estoy en busca de la bolsa esa de suministros y no veo nada más voy a beber un poco me voy a tomar los refrescos este este salsa de tomate venga esta esta fría me es igual salsa me voy a tomar que más eh por aquí esto del 47 y por las galletas esas eh mirar es que esto me da buas vamos a ver tomar las galletas que están reventadas no me sube demasiado si os fijáis y eso que son son 600 calorías estamos al tope voy a beber un poco 34 kilos tenemos 30 de máximo eh vale 1,92 bien yo creo que es soportable y creo que no me queda nada más aquí eh no no me queda nada más siguiente chavales siguiente venga vale vamos a ver hemos estado en esa y en esa me imagino que aquí no habrá nada no escaramujos el tío muerto encima de la cama sabes escaramujos los voy a coger este de aquí venga aunque tengo un montón también que hay aquí joder leña y para cocinar eh y para cocinar eh chavales pues no sé eh lo tendré que pensar eh vale esas dos cabañas las hemos revisado me faltaría esta nada más supuestamente la bolsa tenemos la llave es aquí abre y para adentro tiene que ser aquí chavales venga no se ve demasiado abre latas sopa sopa muchas cosas eh jersey no sé qué presionar botiquín antiséptico vendaje no veo nada es que casi no se ve eh retal sedal no sé qué hacer chavales voy a dormir eh voy a dormir lo máximo lo máximo 12 horas no me importa necesito que sea de día ya sé que ahora vamos a despertar y va a ser va a ser de noche dormiremos más vale lo tenemos es de noche vamos a dormir no sé cinco horas estaba atardeciendo yo creo que 17 horas de sueño está bien ¿no? 17 horas de sueño yo creo que ahí lo tenemos ¿no? es de día ahora se ve de puta madre suministros de los oradores aquí la tenemos chavales y no pesa eh perfecto vamos a inspeccionar todo esto bien botella de agua hay que hacer una parada en casa obligatoria manoplas de no sé qué más inspecciones de contenedor de metal aquí no hay nada ahí que hay cartucho de rifle los ponen ahí en la esquinita donde apenas se ven botas de no sé qué más calcetines más refrescos me llevo todo eh tío soy muy avaricioso ya lo sé pero me lo llevo todo vamos a ver otro saco de dormir ahí no lo voy a llevar ya tengo dos otro farol ¿cuánto tienes? 60 venga me lo llevo también total vamos para casa hay que beber joder hay que beber dios para pero voy a beber a base de zumos eh voy a beber a base de zumos chavales que tengo muchos y reservamos el agua mucha comida eh me voy a tomar esta cecina que está al 34 todo lo que esté a tocado estas galletitas me las voy a tomar donde están aquí están al 28 venga para dentro vale lo tendríamos y me voy a beber este zumo de último vale yo creo que si el resto más o menos las galletas aún aún dan eh no las habíamos comido enteras el resto más o menos está en bastante buen estado por lo tanto lo mantenemos vale el botiquín lo registramos aquí hay otro contenedor de plástico veamos acelerante cerillas retal muchas cosas eh tíos hay que irse para casa pero ya eh joder herramientas básicas que también tenemos ya creo que no me queda nada eh y si me queda tampoco no puedo sprintar cuánto llevamos de peso tíos 42 kilos eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a reventar algo de ropa aquí eh es mucha la ropa que llevamos encima vamos a ver vamos a mirar aquí la ropa ya 0,5 2,9 ojo con esta chaqueta ligera eh la que llevamos da 0,9350 no es peor eh y que esta este chaleco deportivo lo vamos a reventar venga que nos dé ese retal lo reventamos fuera ya vemos que el chaleco deportivo para el invierno pues va a ser que no que más tenemos por aquí la chaqueta ligera casi nueva que en comparación con esta es peor solo me da un poquito más de mejora en viento pero nada 0,3 el resto es todo peor aparte me da más peso nada acciones la vamos a reventar tíos fuera hay que quitarse ropa de encima que llevo muchísima me está dando mucho peso que tenemos aquí los dos chaquetones que tengo son iguales 1,5 1,30 vale esto es mucho peor ya se ve así que nada acciones y fuera nos lo vamos quitando ya bien que más tenemos por aquí 0,1 0,1 10 está el 30 si es verdad pero no me va mejorándolo al 100 por 100 no me va a dar 1,5 1 y 30 en la puta vida por lo tanto acciones y lo recogemos sudadera es una sudadera nos llevamos un jersey de lana ¿entendéis? nada nada fuera esta sí que me tiene buena pinta jersey cochiguán coguichán estropeado vamos a repararlo chavales este venga repárame ese jersey a ver que tal está quiero hacer la comparativa con el jersey al 59 hay que volver a reparar no pasa nada que tenemos kits de costura bueno para parar un tren y retal es más de lo mismo 92 se ha roto el kit de costura pero encontramos otro así que nada le vamos a dar otra vez vale lo tenemos al 100 ahora mismo entonces la que tengo me da 1,51 30 y esta 2,52 50 si es que me daba buena vibración este jersey coguichán nuevo el jersey más calentito está inspirado en las prendas tradicionales de los coguichán un pueblo indígena de la isla de Vancouver en Canadá trátalo como a un viejo amigo nos lo ponemos instantáneo tíos y este lo voy a reventar no es que sea malo es bueno pero no quiero llevar no quiero llevar tanta cosa aparte en casa ya tenemos también algún que otro alguna que otra prenda de estas de repuesto vale estos guantes sabemos que son peores así que ya de una lo recogemos que nos den ese cuero curado hay que beber eh fuera y estas manoplas están al 16 de vellón abrigan bastante siempre que no estén mojadas por lo tanto al agua van a ser malísimas sin embargo estas me dan un 40% al agua nada chavales acciones y las recogemos también fuera de una por ahora solo hemos encontrado una prenda mejor el abrigo ese coguichán aquí ya no tenemos más aquí sí que encontramos unos pantalones si os fijáis están al 95% los que tenemos están al 97 la comparativa ya casi es real y son peores así que acciones y los reventamos venga para afuera al menos espero que me dejen esprintar sé que no me voy a quitar todo el peso pero bueno y aquí tenemos estos calcetines de lana que están nuevos pero que son bastante peores bueno bastante son peores que los que tenemos así que acciones me den ese retal tengo otros más ya los estoy viendo hay que beber estoy con el agua justo justo ahora mismo entro en bajada así que antes de seguir vamos a pegar un trago ahí al agua 39 kilos mirad si hemos bajado 38 ahora mismo y aún me queda alguna prenda que otra vamos a ver estos calcetines los vamos a reventar también aparte calcetines también teníamos en casa tengo otros iguales que los que llevo puestos estoy fijándome que son estos que estos los voy a guardar vale los voy a reparar además los voy a reparar espero que no se me haga de noche porque reparar lleva un tiempo obviamente 100% ya lo tenemos esos los voy a dejar de reserva están al 100 este es al 93 mirad es más me los voy a poner porque estos los tengo al 100 ahí estaríamos y dejo esos al 93 vale y tenía unas pilas de botas vamos a ver las que tengo están al 86 no estaría de más repararlas pero me lleva una hora 16 minutos reparar no lo voy a hacer ahora mismo 0,75 nada estas son peores si es verdad que si os fijáis están al 74 1,5 0,75 2,1 1,7 40 ni nada que ver 1 hora 30 minutos me da 2 de cuero lo reventamos no me importa que pase el tiempo si hay que volver a dormir volvemos a dormir no hay problema que tenemos aquí de todo y estas están reventadas también o sea reventadas quiero decir también son peores las de senderismo usadas así que acciones y recoger bastante cuero bien lo tenemos pues fuera ahora si chavales iríamos nice 36 kilos y obviamente es de noche otra vez y no veo nada donde está la cama ahí pues nada se nos ha pasado el día como quien dice vamos a dormir 8 horas porque no sé exactamente si pasadas 8 horas será de de día o de noche todavía se nos ha pasado el tiempo nada quitando unos pesos pero es que era necesario vale perfecto está como amaneciendo así que es hora de irse venga de una ya hay que beber otra vez hay que beber de nuevo tíos yo creo que está amaneciendo espero que sí era de noche total cuando estábamos antes de meterme a dormir venga bebemos fijaros el agua hace falta al final vale vamos a ver mapa hay que ir ahora antes de completar la misión a ese campamento que tenemos aquí de suministros que es por aquí además debería estar casi que a la vista por aquí ¿no? será del otro lado quizás puede ser puede ser chavales no lo sé ahora mismo vamos a ver es aquí dice estamos como encima puede ser en este descansillo ahí está aquí está chavales venga vamos a abrir esto ya de una bingo y de limpieza perfecto ración militar un paquete de comida de buena calidad para dar energía a los soldados cumple todos los requisitos para ser considerada comida de verdad 1750 calorías guantes de esquí estropeados hay que mirar estos guantes también la fibra casi sintética mantiene las manos abrigadas y la capa exterior es impermeable joder joder pues nada mal este suministro y ahora vamos a por ese de allí a por el otro quiero dejar esta zona lista en cuanto al tema de los suministros ojo vale es por aquí no si y con la misma nos vamos para casa vale lo que voy a hacer chavales es si nos da tiempo hoy yo creo que si que nos va a dar tiempo porque claro los episodios se pasan un lobo los episodios se pasan rápido pero es que claro hay que hacer el trayecto ¿entendéis? le voy a atentar ya para que me de tiempo en un segundo disparo pues a un tercer disparo dios ya puedo dispararle yo creo que el cargador entero que no no le acabaría dando en la vida no es fácil es que yo creo que la mira la tenía encima del perro encima del lobo ese juraría que la tenía encima tíos es que encima sigue por ahí y otro más allí ojo porque ojo porque tampoco llevamos tantas balas ahí viene cuidado le di le di le di fijísimo mirad si le di sangre el otro sigue por allí espantado vale ese morirá ese morirá fijo no le voy a volver a disparar a no ser que me vuelva a tocar las narices pero ese morirá si me pusiese a perseguirlo como en aquel episodio del del capítulo 1 del juego acabaría moriendo mirad donde se me fue a meter no me interesaría que me volvías a atacar porque sé que va a morir y sería otra bala que tenemos que gastar pues lo tengo muy cerca donde quieres ir hombre donde quieres ir lárgate de aquí mirad el otro allí viene el otro chavales viene el otro y aquí otro más allí enfrente lo estoy viendo le voy a dar caza a este porque si no me va a estar persiguiendo me va a estar mareando la cabeza venga afuera que escucho ahí el otro por ahí corriendo tíos brutal y me quedan cuantas 5 balas ojo sigue herido si os fijáis sigue soltando sangre acabará muriendo igual que el otro es una pena porque es mucha comida desperdiciada si es verdad pero es un me viene a atacar me viene a matar hay que acabar con él que es eso tíos estoy viendo como un cartel aquí y no sé exactamente que es como una torre señala ¿no? vamos a ver donde estamos señala como una torre tíos ah no sí una casa ahí dice es una casa que señala pero realmente las reservas están para este lado ¿no? sí por aquí por esta zona si puedo evitar ese lobo lo evitaré obviamente vamos a ver es por aquí es por aquí mapa es aquí eh chavales aquí arriba quizás ahí está veamos que hay aquí reserva oculta justo lo que buscaba sopa sopa barrita combustible antiséptico ¿cómo va a coger todo en esa caja? venga hombre venga hombre que no se lo cree nadie me voy me voy un segundo chavales lo que es solamente un segundo me pica la curiosidad saber que hay ahí arriba y realmente puedo atajar igual me señala esta torre de vigilancia no tengo ni idea si vengo por aquí abajo podré no tengo ni idea vamos a probar venga vamos a probar a ver que hay aquí arriba no sé si habrá nada eh pero es que ese cartel ahí es curioso cuanto menos que eso es un árbol no eso es un árbol me hago un spring vamos a ver que hay por aquí chavales hay que comer hay que comer estoy perdiendo temperatura debo estar congelado ¿no? si la ropa se me está empezando a mojar hay que comer vamos a ver hay que comer algo esta leche condensada por ejemplo ábrela muchos lobos no deben quedar al final fallaré mucho pero caza les estoy dando vale esto lo voy a guardar en la ración militar voy a tomar esta chocolatina por ejemplo y me voy a tomar esta salsa de tomate golpeada que me la voy a tomar fría si es verdad que caliente da más pero bueno ya veis como voy de comida que ahora mismo y me voy a acabar de tomar estas galletitas vale que le quedaba muy poco vale yo creo que así iríamos nice venga es algo de peso que también aligeramos es que realmente parece que hay como camino porque hay vallas ahí a ver donde estoy ahora mismo no lo sé no lo sé realmente no sé si será la torre donde estuvimos aquella torre o que será que hay aquí abajo nada solo hay muerte seguimos seguimos vamos a ver igual me está conduciendo a la torre a esta torre de aquí chavales a la torre esa de vigilancia hay que para voy sprintando demasiado bueno pues hemos completado la misión secundaria y el tema de los suministros ocultos de esta zona vamos ahora para casa 22 minutos entre llegar a casa y tal vamos a ver vamos a ver esto me está como llevando a dar una vuelta de la hostia por aquí pero quiero llegar al final quiero saber que hay aquí igual no hay nada pero quiero quiero verlo igual es el camino a la torre de vigilancia lo vuelvo a repetir no lo sé bueno lo que os estaba comentando voy a llegar a casa antes de ir completar la misión a la cabaña del lago voy a colocar todas estas cosas que tengo mira es que sigue subiendo está la torre esa ahí realmente parece que no es la misma que la que estuvimos viendo allí realmente parece que es otra torre y en el episodio de mañana chavales completaremos las misiones que nos quedan vale no no esto es una torre diferente os lo digo yo esto es una torre diferente si si hombre claro que lo es que es esto tíos torre de vigilancia destruida a ver que hay por aquí vale un contenedor ornamental algo de comida y de costura bengala retal joder que es esto tíos nada cerdo melocotón madera madera mientras pueda esprintar voy a coger cosas vale después si no puedo esprintar veré de deshacerme pues de algo de madero de lo que sea mirar aquí hay más cosas nos agachamos y aquí que tenemos pantalones de trabajo bufanda vale escaramujos estoy viendo ahí unos cuantos los voy a coger también no sé si volveré aquí o no vale y aquí más hay que coger munición también en casa y esto donde me da vale la torre de vigilancia está allí mirarla allí en la que ya estuvimos y me imagino que esto no se podrá subir ¿no? contenedor de suministros cuerda de alpinismo 5 kilos la coger acción militar guantes leña con esto sí que ya no puedo correr obviamente voy a soltar cosas que no me interesan ahora mismo la cuerda ya tengo soltamos este aquí de costura lo soltamos tengo aquí un montón de latas fuera fuera y más fuera ¿qué más chavales? ¿qué más? un montón de aparejos de pesca también y más los que tengo en casa bueno nos voy a llevar no me molestan pero apenas pesan 13 retales 5 de cuero ¿qué más hay por aquí tíos? mucho antiséptico también la madera esta que son 2 kilos fuera la madera artificial ya llevo nada así voy bien así me debe dejar esprintar ¿no? efectivamente voy a subir espero que no se venga todo abajo no puedo seguir subiendo desde aquí no y al final si sigo haciéndolo me voy a desquinizar o algo no no hay manera de o si a ver no con un hilo profundo me la voy a acabar liando voy a darle un último try porque parece que por ahí parece como que subía un poco ¿no? a ver si me agacho no chavales no se puede subir si me ponen esa cuerda de alpinismo por algo será no vámonos vámonos porque mirad el contenedor de suministros que no tenía tampoco una mierda estaba vacío vacío tenía mierda y media ahí vale vámonos hay que irse ya hay que irse de una hay que irse por donde volvimos claro lo que es un poco putada que no tenga otro acceso para irse de aquí vamos sprintando de una para abajo que para abajo todos los santos ayudan vámonos ahora es que para que me voy a llevar la cuerda de alpinismo si ya tengo una es tontería si la necesito ya sé que está aquí son 5 kilos la leña artificial hace mucho viento también por el peso y estoy empapado por lo que veo si estoy perdiendo más temperatura si necesito la cuerda ya sé que está aquí que está aquí volvería y ya está ahora nos vamos para casa paro allí como os dije deposito cosas dejo cosas para estar más o menos otra vez en 20 kilos aproximadamente vamos a ver casa no está lejos además bien una vez que hagamos eso seguramente que finalice el episodio y mañana lo que os comenté vale empezaremos ya a completar misiones iré a completar primero la secundaria del lago de la tía esa después de completar esa me voy a completar la de la lanza la de Jeremia y me imagino que el episodio de mañana con esas dos misiones ya se nos va a ir el tiempo haciendo eso no voy a traer el vídeo colocando las cosas chavales voy a llegar a casa más o menos es más de lo mismo lo que hemos encontrado por lo tanto lo voy a guardar yo vale fuera de lo que es el episodio y ya mañana cuando empecemos ya será ya será ready para salir de casa e ir a completar lo que os comenté vale lo que pasa es que claro hay que dar toda la puta vuelta ahora sabía que había algo sabía que había algo porque claro este cartel este cartel que realmente no se relaciona demasiado con lo que había ahí arriba pero bueno objeto porque aquí había un lobo y tampoco es que me queden demasiadas balas 5 menos mal que es de día si es verdad que temperatura estamos perdiendo no estaría de más quizás hacer una hoguera y coger algo de calor quizás no sería mala idea de todo chavales tengo que encontrar un sitio donde protegerme del frío es que yo creo que lo voy a hacer mirad el lobo ahí muerto hasta no sería mala no no voy a coger la carne para cocinarla en la hoguera no no estaba pensando ya si le cojo la carne al lobo y la cocino no 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 ni le voy a coger los intestinos ni nada o sea los intestinos las tripas vamos a hacer una hoguera aquí chavales yo creo que es muy buena idea lo vamos a hacer con acelerante coger un poquito de temperatura ¿cuánto tiempo? una hora vale vamos a cocinar en esta horita por ejemplo no tengo ningún té preparado ¿no? venga esta salsa esta sopa de tomate la elegimos venga y después un té ¿dónde se me pone? ahí ¿puedo cocinar más? sí ¿me deja otro? no, no me deja vamos a ver té de hierbas este té de hierbas sí hay dos espacios 11 minutos 12 minutos pasamos el tiempo primero la sopa de tomate para dentro de una y ahora la taza de té beneficio más calor salata la voy a dejar ahí porque realmente ya llevo una debería llevar una lata aquí está con una llevo dos además bueno me llevo esas dos venga no, no las voy a llevar porque realmente en casa tengo tropecientas latas fuera son 150 gramos que nos quitamos de encima muchas bengalas tres bueno tres cartuchos que hay que dejar las herramientas las hay que dejar farol 1,48 kilos la hay que dejar el combustible el combustible del farol este lo hay que dejar el queroseno el bidón este también de queroseno hay que dejarlo la madera la vamos a tener que dejar también retales también un kilo 30 de peso el cuero lo voy a dejar muchas cositas las plumas igual las dejo también no lo sé vámonos ya ya tenemos temperatura me imagino que la ropa se me habrá secado no, no se ha secado la ropa tarda más en secarse una cosa es tu temperatura del cuerpo y otra cosa es la ropa la ropa no se seca así como así tarda más tiempo estoy viendo allí algo no sé si será el lobo que le disparamos muerto no, no, está allí el lobo pues no murió el cabrón pues vamos a tener que meter otro balazo vamos a tener que meterle otro balazo dios como viene corriendo el desgraciado mirad como se tuerce mirad como se tuerce para enfilar venga adiós eh 5 kilazos de carne me jode eh si es verdad que tengo comida a rabiar me jode dejar eso ahí no sé por qué pero me jode vamos a tener que volver yo creo chavales a bordear todo hasta la zona de ropa zona ferroviaria y bajar eh yo creo que sí no me va a quedar otra dependiendo de lo que dure el vídeo meteré corte o no vale hasta llegar a casa si veo que llegamos y faltan y andamos sobre los 35 38 minutos lo traigo el regreso vale pero realmente no va a pasar nada aparecerá algún lobo así como mucho llevamos 4 balas si no lo matamos lo espantaremos y simplemente será volver a casa y punto y llegar entonces bueno dependiendo de de la duración del vídeo meteré corte o no es que fijaros aún hay un buen trecho hasta allí y después eso volver a casa no me estaré hablando yo aquí como un tonto media hora sin que pase nada tampoco no es plan pero bueno hemos avanzado bastante en el mapa hemos encontrado el las casas estas aquí del campamento maderero hemos registrado un poquitín lo que es la presa en el episodio de ayer hemos encontrado la torre ahí arriba vale que tenía suministros no muy interesantes pero bueno y también tenía algo de ropa ahora que me doy cuenta habrá que mirar la ropa que encontramos bueno hacer un poquitín lo que es limpieza es más seguramente que si meta corte voy a esprintar porque ya estoy casi ready sí que la ropa la veréis porque me interesa que si cambio de ropa lo sepáis vale si he encontrado alguna ropa mejor o algo eso sí que os lo voy a atraer o sea nada más llegar a casa miramos el tema de la ropa un momentín y y ya después sí que ya me despido y el resto lo coloco yo a mi gusto y sin prisa escucha algo no vale ahora será llegar ahí a las vías del tren que estarán ahí enfrente ¿cómo vamos de peso? 40 kilos eh de 32 nos está entrando el sueño tengo un poco descompasado el tema del sueño porque a la hora de esprintar te cansa sobre todo si llevas mucho peso como es el caso y claro tenta mucho el sueño por eso lo tengo un poco descompasado pero bueno tampoco pasa nada dormimos lo que haga falta tenemos bueno tenemos de todo vale hemos llegado a las vías y ahora solamente será pues nada llegar hasta aquí siguiendo las vías seguramente que chavales desde aquí pues meta un corte son 34 minutos y nos veamos cuando esté allá en casa llegando a no ser que pase algo por el camino si pasa algo por el camino pues os lo enseño obviamente pero si veo que todo va bien y no hay ninguna novedad meto corte y así tampoco os tenéis que comer todo el trayecto de camino a casa que solo va a ser ir andando sin que pase nada vale entonces eso meto corte ahora y nos vemos ya en casa bueno chavales ya estamos por aquí ya estamos llegando vale ojo porque la situación se me ha puesto un poco crítica me ha encontrado un lobo por el camino le he metido un disparo no le he dado pero se ha asustado no me llegó a atacar ya estamos aquí al lado de casa y fijaros ahora mismo la situación 25 kilos me está bajando el peso cada vez más vale 25 más esos 5 que tenemos por haber dormido si no serían 20 y tengo 40 de peso fijaros el sueño llego por los pelos por los pelos pero bueno llegamos estamos aquí ya en casita a salvo entonces lo que voy a hacer chavales antes de cerrar el episodio es lo que os comenté vale vamos a a mirar el tema de la ropa rápidamente a ver si encontré algo mejor y después el resto ya lo voy descargando yo pues eso a mi gusto a mi forma vale veamos el tema de la ropa antes de nada mirad como estoy tengo todo mojado me encenderé ahora mientras coloco las cosas una hoguera ahí para para que se caliente un poco el ambiente y coger calor porque fijaros está todo encharcadísimo húmedo al 59% vale veamos aquí habíamos encontrado una bufanda que es bastante peor que el que el gorro por lo tanto nada la reventamos no nos interesa venga fuera hay que dormir también aquí en chaqueta no encontramos nada en gorro tampoco teníamos nada aquí en en el tema de los jaseis tampoco en guantes si habíamos encontrado estes están al 35 los voy a reparar me interesa saber estos guantes si son mejores o peores que los que tenemos al 63 hay que seguir reparando ojo con el sueño al 90 los voy a poner al 100 eh chavales quiero hacer una comparativa al 100% exacta veamos ahora 1,8 0,9 40 1,1 30 son peores tíos son mucho mejores los guantes de trabajo nuevos 1,8 0,9 40 es que solo me mejora en resistencia al viento me baja en el resto y en peso si es verdad que estes pesan más 1,09 kilos pero me dan me dan mejores no obstante no los voy a tirar los voy a no los voy a desechar los voy a dejar ahí y estes los guantes de trabajo sabemos que están que son peores ya los habíamos encontrado por lo tanto los reventamos venga fuera de una bien que más tenemos por aquí habíamos encontrado unos pantalones que son exactamente iguales a los que tenemos los que tenemos dan 1,5 1 y 10 y este es y este es 0,2 0,0 ¿por qué? porque estarán mojados quizás porque no eran tan malos estos pantalones realmente tengo mis dudas no voy a hacer nada voy a esperar chavales tengo mis dudas por lo tanto voy a esperar en calcetines habíamos encontrado estes que los voy a tirar y en botas no encontramos nada más por lo tanto estas dos cosas las voy a poner por aquí con la ropa si me cogen algún sitio que realmente poco espacio ya nos queda y estes guantes por aquí vale así estaríamos lo que voy a hacer ahora nada simplemente colocar el resto de cosas que tengo vale encender un fuego y dormir episodio de mañana iremos completar las misiones vale chavales sin más por aquí me voy despidiendo vale para que no sea muy largo el vídeo y el tema de todos los días suscribiros al canal activad la campanita darle me gusta al vídeo si os ha gustado y nos vemos mañana en el siguiente bye bye i i i i i i i i Gracias por ver el video